Ya se encuentra entre nosotros como todos los viernes La gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco En su cita con usted, que amablemente nos ha enviado ya sus reportes telefónicos Sus llamadas desde muy temprano Gobernadora, ¿cómo está? Buenos días Hola José Luis, buenos días, hola Zapote, buenos días Buenos días, auditorio, muchas gracias por permitirme platicar con ellos Zapote, bienvenido también, gracias, ya lo habíamos presentado temprano por la mañana La vimos en una fotografía de esas de último momento Captada entre Miguel Ángel Osorio de Hidalgo Félix González Canto de Quintana Roo Enrique Peña Nieto del Estado de México Humberto Moreira de Coahuila Ulises Ruiz de Oaxaca Eugenio Hernández de Tamaulipas Y en medio Ivonne Ortega Pacheco Junto a los gobernadores Sí, realmente ayer tuvimos una comida Éramos 15 de hecho Esa ya fue así como que la despedida de esa foto Hicimos una comida porque varios de nuestros compañeros gobernadores Cumplieron años entre julio y agosto Particularmente el Estado de México, el de Coahuila El nuevo de Querétaro El nuevo de Colima O sea, el electo de Colima y de Querétaro Félix que es del 23 Y uno más que ahorita no me acuerdo Son seis Y decidimos reunirnos para celebrar el cumpleaños de ellos Y también obviamente es difícil estar ahí Y no hablar de política Pero la intención fue realmente una convivencia Un festejo a los compañeros Y que salió precisamente la idea del día del informe De los gobernadores que estaban aquí en Yucatán Alguien dijo, estaban futuriando políticamente Bueno, es que obviamente Lo que pasa es que en ese grupo Están piezas claves Como usted Como el propio Enrique Peña Nieto Humberto Moreira Que ha sido también un gobernador muy publicitado Bueno, realmente creo que si ves 15 gobernadores Pues te puede llamar la atención Puedes pensar lo que sea De hecho, mi reconocimiento a los medios de comunicación Porque yo no sé cómo se entera Qué bárbaro Apenas estábamos entrando Se supone que solo lo sabíamos Nosotros sabían como 60 medios Los mismos gobernadores le llaman Los mismos gobernadores Pero por lo menos yo no Y le decíamos que esa era la verdadera intención Obviamente platicamos cosas, por ejemplo Como la afectación del presupuesto Una ingeniería económica que está proponiendo La Secretaría de Hacienda Que vemos con buenos ojos Que todavía estamos terminando de afinar Y que probablemente el día 12 Se pueda anunciar Ya con acuerdo de las Secretarías de Hacienda locales Con la federal y los gobernadores En donde pueda permitir Que con una ingeniería ahora sí financiera Podamos recuperar alrededor del 60% De las afectaciones que hemos tenido al presupuesto Obviamente platicamos de cosas comunes Que pasan en los estados Y los gobernadores que son electos Como el de Nuevo León El de Querétaro, el de San Luis El de Campeche Que estaban ahí Pues obviamente preguntando sus dudas Sus cosas de cómo empezar un gobierno Y una manera también de presionar Por mayor presupuesto En este caso para esta zona del país Bueno realmente Solo empezamos de contorreo Por decir de alguna manera Solo con el Estado de México Puebla y Veracruz Traemos casi 100 diputados El Estado de México tiene 45 diputados 16 Puebla y el Estado de Veracruz Materialmente todos creo que 19 Uno que está en litigio Creo que va bien Solo ahí tienes 44 Tienes casi 100 Más todos los demás Que ya somos más pequeños que ellos Pues juntamos un buen número de diputados Entonces, futuriando De pronto sí se dijo Oye este Futuriando por el presupuesto Todos haciéndole cerrito Haciéndole cerrito a Enrique Peña Etcétera Bueno realmente se pueden decir muchas cosas Se pueden interpretar muchas cosas La realidad es que En este momento los gobernadores Con la dirigencia Con los grupos parlamentarios O los dirigentes actuales De los grupos parlamentarios Hemos procurado estar siempre En una misma línea En una misma sintonía Nos decían No, que vamos a escoger A la coordinación De la Cámara de Diputados No se puede Porque tenemos que esperar Hasta el día 23 Cuando el IFE termina De ya sancionar Cualquiera de los distritos En las posiciones Que quedan Las plurinominales Para saber cuántos diputados Tiene cada partido Y entonces Si poder elegir A un coordinador O una coordinadora Beatriz ¿Paredes no habrá sentido ruido? No, yo creo que A ella le habrá quedado Muy claro Que fue una cuestión social Que es una cuestión En la que no tuvo nada que ver Cuando se traten Cosas del partido Se tratarán en el partido Y con la presidencia Con la presidenta Por supuesto Y ella está Con un pie En la coordinación Y con un pie En el PRI Aparentemente El reglamento Se lo permite Según sea ley No, no La ley no le permitiría Ser coordinador Le permitiría ser diputada Y presidente del partido Lo que no le permitiría Sería ser coordinadora De la bancada Y presidente del partido Tendría que definir O optar Por alguna de las dos Ella ha pedido En una reunión Que tuvimos hace como 15 días más o menos Que le diéramos Un tiempo de analizar De acuerdo a su óptica Que es lo que le servía Mejor al partido Si su presencia En la presidencia Del partido O en la coordinación De la Cámara de Diputados Algunos se frotan las manos Por supuesto Me imagino Por su salida Del PRI Me imagino O por la coordinación O por la coordinación Es que es bueno Digo Cuando el PRI Está hecho Una aplanadora Pues alguien decía Por ahí No hay nada peor Que vivir fuera Del Del presupuesto Del presupuesto Todos andan emocionados Todos quieren salir La foto Es que ahora Antes era Si te mueves Ahora si te mueves No sales de la foto Ahora muévete Para que no salgas Inés Guadalupe Martínez Nos llama del alemán Gobernadora Que no se olviden Los ancianos Las personas De la tercera edad La cuestión de vivienda Pide que los amparen Porque existen muchos Pero son muchas viviendas Pero muy costosas Bueno de hecho Acabamos de anunciar En el informe Y anunciamos unos días antes Con el Con el senador Aceves del Olmo Un nuevo proyecto Que tenemos Para personas De vivienda Para personas mayores De cincuenta años Apenas vamos a empezar El reto es que en noviembre Ya podamos entregar Las primeras José Luis Cawich Pod Cawich Hacienda Fidecac Comisaría de UMAN Debe ser en Cibicac Aquí en opción Es Cibicac Agradecimiento Dice por el apoyo Que está haciendo bien El trabajo Y el apoyo A los discapacitados Que a él nadie Le había brindado Nunca un apoyo Y la felicita Por el reciente informe Muchas gracias Le manda Le manda salud Saludos A Don Guti También Gobernadora Hay otros temas recientes Transporte Y diésel Han puesto Al tema de las tarifas Otra vez En materia De discusión Y de ya no postergación En ningún sentido Sí, mira Nosotros hemos estado Trabajando con Todos los empresarios Del transporte Hemos estado trabajando En un rescate Integral Del transporte Obviamente Entendemos la situación En la que se encuentran La hemos platicado Yo personalmente He platicado con ellos Quiero hacer Hacer un reconocimiento A la solidaridad De los empresarios Del transporte En otros estados Serían situaciones Diferentes Ahora estamos Ya en una Ya en una posibilidad De hacer una oferta La idea es que podamos No solo en la cuestión De la tarifa Sino de las rutas Por ejemplo Hay rutas que ya no son rentables Para que sea un camión Entonces ya había que ver Que alguna alternativa No dejar sin transporte Esa ruta Pero sí Por ejemplo Cambiarla a una van A un vehículo más chico Aunque sea el mismo concesionario Pero por ejemplo Tenemos camiones Que están trayendo Y llevando entre nueve y diez personas Esa ruta O sea Ya no es rentable Al revés Hay rutas Que son muy rentables Y que se necesitan Ampliar el número Cambiar los paraderos El problema del transporte No es nada más El costo del pasaje Ese es un problema Que se siente Tanto en los concesionarios Porque ahorita Han afectado su economía Por el incremento Del dice Como el de las piezas Y de las cosas Que hay que reparar Las unidades Como en el caso De los ciudadanos Que en estas condiciones En este momento Pues es una condición difícil Y cualquier aumento Pues obviamente Lesiona la economía Entonces el tema Se está tratando En breve habrá una oferta Para los transportes Buscando como el Estado Con el subsidio Que estamos dando Y probablemente A lo mejor Con algún incremento En la tarifa No muy pronto O sea Buscando que la economía Vuelva otra vez A tomar un poquito el ritmo Podamos ir A llegar a un acuerdo Y también Estamos haciendo una ley Que se pase al Congreso Que se pueda trabajar Y que ya el tema De las tarifas No sea el tema De cada gobierno Sino que sea un tema Que de acuerdo De las tarifas A lo mejor De las tarifas No con las tarifas